En esta fecha importante para el país resalta lo valioso que son nuestros símbolos patrios. La marimba, por ejemplo, es un instrumento que a través de las melodías deleita a todos los guatemaltecos. Esta noche hemos preparado una nota especial al respecto, pero con dedicatoria especial a los integrantes de una academia en Chimaltenango. La marimba nos representa como guatemaltecos y estas melodías le erizan la piel a cualquiera que haya nacido en esta bendita tierra. Hablamos hoy de niños y jóvenes que le dan vida a una academia de Patsum, Chimaltenango. Las edades de los alumnos son variadas, pues tenemos alumnos desde 5 años hasta 27. Se enfoca más que todo en la apertura de espacios de entretenimiento sano para los niños, para la juventud y pues a un costo accesible. Esto es, la academia no es un espacio lucrativo, sino un espacio de convivencia de los alumnos, pues para que tengan la oportunidad de aprender la ejecución de la marimba y sobre todo apreciar la verdad. Son muchas las personas que aplauden esta iniciativa, porque cumple con dos objetivos centrales. Mantener vivo el gusto por la marimba y enfocar a los jóvenes a recrearse de una manera sana. Y a veces vemos la marimba como algo antiguo, ¿verdad? Pero realmente la marimba ha puesto el nombre de Guatemala en alto. Yo siento que en Patsum todavía hace falta por parte de las familias, porque la academia ahí está presta y dispuesta para ellos. La academia lleva un nombre de mucho misticismo por la región de los Cachiqueles. Realmente Zú significa girasoles o girasol, ¿verdad? Entonces en nuestra antigüedad, pues Patsum, ¿verdad? En tierra de girasoles, entre los girasoles. Eso es lo que significa. Los alumnos comparten las experiencias vividas a través de esta escuela, que les ha dejado conocimiento y aseguran que aún faltan muchos retos por cumplir. Nos enseña a llevar la cultura de nuestra tierra y en nuestros tiempos libres nos ayuda a estar entretenidos en algo. Y no es cualquier cosa, es algo hermoso ejecutar la marimba. Y esa ha sido mi experiencia durante estos años que he tenido aquí en la marimba. Ejecutar la marimba, no cualquier persona tiene la dicha de poder tenerlo. Y gracias a Dios, nosotros con Anthony tenemos la dicha de poder ejecutarlo. Es una experiencia única, no solo porque solo es un instrumento, sino que es parte de nuestra Guatemala. Estos son jóvenes que se sienten orgullosos de sus raíces y llevan la pasión por la marimba en las venas. Orgullosamente guatemaltecos. Orgullosamente guatemaltecos.